para participar en la cumbre de Alianza del Pacífico en Cali, en la que se van a sumar también 400 empresarios con el objetivo de consolidar un bloque que mira hacia sobre las bases de libre comercio. Los presidentes y hombres de negocios van a debatir en este séptimo encuentro, en esta séptima cumbre de Alianza del Pacífico, sus propuestas en el Club Campes, en la zona de recreo de la ciudad colombiana de Cali, donde también se va a alternar esta cumbre de presidentes y el encuentro empresarial. La Alianza del Pacífico, como se sabe, es un mecanismo de integración para el libre flujo de bienes, inversiones y personas entre sus socios y para la búsqueda conjunta de mercados, especialmente en la zona hacia Pacífico. Así también los mandatarios de Chile, Colombia, Perú y México, además de los Estados miembros, van a firmar, se espera, es el día de hoy, una declaración conjunta que fijará los mecanismos para profundizar la relación entre ambos continentes. Al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, también se le suma al presidente de Chile, Sebastián Piñera, el presidente de México, Enrique Peña Nieto y el presidente de nuestra República, Ollento Malatazo, quien también ha llegado a Cali, Colombia. También ha llegado el presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, y la presidente de Costa Rica, Laura Chinchilla, aspirantes también ellos a formar parte de esta alianza. Se sabe que además van a estar como observadores el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, y el primer ministro de Canadá, Stephen Harper, en este caso bajo el estatus de los observadores. Ahí vamos incluso a la llegada del presidente de Chile, Sebastián Piñera. Se espera y está pactado que a esta hora de la mañana el Club Campestre de Cali, terraza del campo de golf, precisamente, reciba a los mandatarios de estas ocho naciones americanas, además del jefe del gobierno español, Mariano Rajoy, para que participen de esta cumbre de la alianza del Pacífico. Ahí vemos la llegada, los precisos instantes de la llegada del presidente de Chile, Sebastián Piñera. Cabe de precisar también que a los jefes de Estado, de gobierno, se van a unir también algunos delegados de otras naciones, como Australia, Nueva Zelanda, Japón, Uruguay, también en su calidad de observadores, e incluso van a decidir también sobre la solicitud de Portugal, Francia, El Salvador, Paraguay y la República Dominicana, para que también formen parte de este grupo. Ahí vemos uno a uno la entrada de los participantes de lo que será esta séptima cumbre de la alianza del Pacífico. Se espera el inicio, el ingreso de estos líderes y también representantes de distintas naciones y que luego, al cabo de unos 10 a 15 minutos, salgan a los exteriores del campo de golf para lo que vendría a ser la toma de la foto oficial. Luego, aproximadamente a las 10 de la mañana, hora local de nuestro país, aunque suponemos que va a demorar un poco más porque ha demorado el ingreso, se realiza la inauguración de la séptima cumbre de la alianza del Pacífico y el traspaso también de la presidencia pro-témpore por parte del presidente de la República de Chile, Sebastián Piñera, al presidente de la República de Colombia, Juan Manuel Santos. En este momento hace su ingreso la excelentísima señora Laura Chinchilla, presidenta de Costa Rica, será recibida por el doctor Juan Manuel Santos Calderón y su señora esposa María Clemencia Rodríguez de Santos. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo parecieron ambos? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Húmedo? ¿Húmedo? Muy húmedo. ¿Pero qué húmedo? ¿Qué húmedo? Ese es nuestro tiempo, pero ya era tú de octubre. Pero bueno, muchas gracias. Listo. Buenos días, ¿cómo estás? Gracias. 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 En este momento hace su ingreso el excelentísimo presidente del gobierno de México, Enrique Peña Nieto. Y es recibido por el doctor Juan Manuel Santos Calderón y su señora esposa María Clemencia Rodríguez de Santos. Hace su ingreso el excelentísimo presidente del gobierno de España, el señor Mariano Rajoy. Es recibido por el presidente de la República de Colombia, país anfitrión, para la inauguración de la séptima cumbre de la Alianza del Pacífico en la ciudad de Cali, capital del departamento del Valle del Cabo. Gracias. 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 Alianza del Pacífico y la región Asia. Se tiene previsto también pues que los mandatarios de los países miembros de la Alianza intervengan en un conversatorio que ha sido denominado Alianza del Pacífico mucho más que una alianza de cuatro países. También a la par se va a realizar un panel que va a tener por tema la perspectiva sobre la Alianza del Pacífico, su importancia en el comercio internacional, cómo es que se están dando ya estas negociaciones y cómo incluso se van a poder beneficiar los empresarios de este acuerdo en un futuro no muy lejano. También se espera y se tiene previsto que durante la cumbre Colombia asuma la presidencia pro témpore de la Alianza del Pacífico que en esos momentos como todos sabemos está a manos pues de Chile. Se sabe ya pues que la Alianza del Pacífico es un mecanismo de integración económica comercial establecido formalmente ya hace algunos años atrás, el 6 de junio del 2012 para ser más precisos, mediante pues la suscripción de su acuerdo marco. Esta incluye incluso un importante componente de cooperación y un compromiso en materia de flexibilización migratoria. Los integrantes de la Alianza reúnen unos 215 millones de habitantes aproximadamente y un producto bruto interno de 1.7 billones de dólares. Este bloque económico representa casi el 35% de América Latina y un 55% de las exportaciones de la región del mundo. Vamos a ver si podemos escuchar ya el ambiental de parte de las actividades que se realizan como el inicio, la inauguración de esta séptima cumbre de la Alianza del Pacífico. Es un coro de niños. Escuchemos el ambiental de lo que ocurre a estas horas de la mañana en Cali, Colombia. De su invencible luz, la humanidad entera, entre cadenas libres, comprende las palabras del que murió en la cruz. ¡Oh, gloria y marse sirve, oh, jubilo inmortal! ¡Eres surcos de dolores! ¡El bien termina ya! ¡El bien termina ya! ¡Oh, gloria y marse sirve, oh, jubilo inmortal! ¡El bien termina ya! Muchas gracias, pueden... Thank you very much. You can all be seated. Vamos a escuchar a continuación la canción... Ahora vamos a escuchar una canción, si yo fuera presidente, en honor a los excelentes señores presidenciales, de sus excelentes señores presidenciales, gracias. Esta canción básicamente dice que si yo fuera presidente de un país o continente, mi primer presidencial degree would be to fight for the local. And I would ban war, both large and small. Because we're all brothers in the land. All problems of all countries debería declarar que solo sea felices en todos nuestros países. ¡Ay, qué bonito sería! ¡We'll be grand! ¡For everyone! ¡If I were president! ¡Even if for just half a day! ¡If I were president! ¡I would suddenly open all the doors of the world so that all the birds could fly freely over the world and make everyone happy. ¡I would dance all day! ¡And I would also raise kites with concrete messages! for children giving them love on this planet. ¡Ay, qué bonito sería! Wouldn't it be grand for everyone if I were president even if for just half a day wouldn't it be grand for everyone if I were president if I were president even for just half a day? yeah 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 no no that is En este momento escuchamos las palabras de inauguración de la séptima cumbre de Alianza Pacífico con el último señor Juan Manuel Santos Calderón, presidente de la República de Colombia, país de Colombia. Muy buenos días a todos, señores jefes de Estado y de Gobierno que nos acompañan, apreciado presidente Piñera, apreciado presidente Peña Nieto, apreciado presidente Ollanta Humala, señor primer ministro Stephen Harper, muy bienvenido, excelentísimo señor Mariano Rajoy, muy bienvenido también, muy complacido de tenerlo con nosotros, excelentísima señora Laura Chinchilla, presidenta de Costa Rica, muy complacido también de tenerlo con nosotros, señor presidente de Guatemala, Otto Pérez, señor vicepresidente de Uruguay, señor vicepresidente de Colombia, apreciados jefes de delegación y ministros de Estado, los países participantes, don general del cuerpo diplomático, nos acompaña, señores representantes de los organismos internacionales, altos funcionarios de Colombia, senadores y senadoras, amigos de los medios de comunicación, mi señora María Clemencia. Deng Xiaoping, el líder chino que gestó el despertar económico de su nación, pronunció una frase hace 25 años, que hoy tiene más vigencia que nunca, dijo lo siguiente, se dice a menudo que el siglo XXI será el siglo del Pacífico, pero yo creo que podría ser también el siglo de América Latina. ¿Cuánta clarividencia había en esa sentencia? Lo cierto es que hoy podemos decir que ambas opciones son posibles y muy reales, y que este, más que el siglo del Pacífico y más que el siglo de América Latina, será el siglo del Pacífico y de América Latina. Porque el Asia-Pacífico es el nuevo polo de desarrollo del mundo, y América Latina quiere ser parte, quiere ser socia en ese desarrollo. Para lograrlo, creamos precisamente esta Alianza del Pacífico, y hoy nos reunimos por séptima vez los presidentes de los países miembros para consolidar su desarrollo y para fijar sus derroteros. En nombre de 47 millones de colombianos, quiero dar la más cálida y afectuosa bienvenida a mis colegas presidentes de Chile, de México, de Perú, miembros fundadores de la Alianza, así como a los jefes de Estado y de Gobierno y otros representantes de los países observadores y organismos internacionales que nos acompañan. Hace apenas dos años y medio, apenas dos años y medio, comenzó a forjarse este proceso de integración profunda, y ciertamente es muy satisfactorio y muy revelador constatar el rápido desarrollo que ha tenido y el importante peso que comienza a ganar en el escenario mundial. Recuerdo, Presidente Piñera, cuando usted vino en visita oficial en noviembre del año 2010, estando usted y yo en ambos en nuestro primer año de mandato, hablamos entonces sobre la carta que habíamos recibido hacía unas semanas del Presidente Alan García, quien nos invitaba a profundizar la integración entre nuestros países, un tema sobre el cual ya habíamos conversado usted y yo y habíamos conversado también con el Presidente Alan García, y que estaba además muy presente en nuestras mentes y nuestros corazones, porque qué obvia parecía esta integración para todas estas naciones, naciones cercanas, con costas sobre un mismo océano, con necesidades e ideales similares. Hoy, la Alianza del Pacífico no sólo es un proceso vigente, concreto y en expansión, con unos primeros resultados exitosos, sino es sobre todo un proceso con un inmenso, inmenso potencial. Bien lo dijo Luis Alberto Moreno, Presidente del BID, quien hoy nos acompaña en una reciente columna que escribió en un periódico colombiano. Él decía que la Alianza del Pacífico es la propuesta de integración más ambiciosa que se haya visto en décadas. Y yo agregaría, doctor Moreno, que en América Latina es tal vez el proyecto más ambicioso en toda su historia. Han cambiado los gobiernos de Perú y de México. Y el compromiso con la Alianza, Presidente Sumala y Peña Nieto, se ha mantenido igual, o inclusive más firme, en una demostración de que este proceso se ha convertido en un verdadero proceso de política de Estado en nuestros países, y más allá de cualquier transición política interna. Nos sentimos muy satisfechos y muy honrados al contar a Costa Rica y a Panamá como países candidatos para ingresar a la Alianza como miembros plenos, una condición a la que Guatemala en buena hora también ha anunciado su voluntad de aspirar. Igualmente nos estimula muchísimo y nos honra contar con países observadores de tanta importancia, de tanta significación, como son España, Canadá, Australia, Nueva Zelandia, Uruguay y el Japón. Y hoy me alegra muchísimo compartir con ustedes dos buenas, dos excelentes novedades. La primera es que el día de ayer, la Presidenta Laura Chinchilla y este servidor suscribimos el Tratado de Libre Comercio entre nuestros países, lo que acerca aún más el momento en que Costa Rica haga parte plena de la Alianza una vez el acuerdo sea ratificado por nuestros respectivos congresos. La segunda es que también ayer sancioné la ley mediante la cual el Congreso de Colombia aprobó el acuerdo marco de la Alianza del Pacífico y lo incorporó a nuestra legislación interna. Así estamos cumpliendo con nuestro compromiso, que es el de todos los países miembros, de avanzar en la formalización e implementación del acuerdo en todos sus aspectos. Esta Alianza, la que soñamos a fines apenas del año 2010, es hoy una realidad positiva, con resultados, que comienza a verse en el facilitamiento y las buenas perspectivas, por ejemplo, del comercio, de la inversión, de la movilidad de personas, de la movilidad de capitales, no sólo entre nuestros países, sino frente al resto del mundo. Reunimos, como ustedes saben, más de la tercera parte de la población de América Latina y del Caribe y nuestras economías unidas representan más de la tercera parte del PIB de la región, convirtiéndonos como grupo en la octava economía del mundo. Tenemos además una inflación que es prácticamente la mitad del promedio regional y un crecimiento económico que ha sido y se proyecta por encima del promedio regional, que a su vez está por encima del promedio mundial. Y qué bueno poder decir que los tres países de la región donde más creció la inversión extranjera directa el año pasado, Perú, Chile y Colombia, hacen parte de esta alianza. Hoy vamos a analizar juntos los avances y las perspectivas de nuestro grupo de integración profunda y quiero destacar y agradecer el buen trabajo que han realizado los grupos y los subgrupos técnicos en los diferentes capítulos que se negocian. Yo creo, sinceramente, que es difícil encontrar un ejemplo de integración en el mundo que opere con tanta agilidad, con tanta facilidad, con tanta disposición, como lo hemos hecho y lo hacemos dentro de esta alianza. No sólo avanzamos en temas de facilitación del comercio y de mercado de capitales y de inversión, sino también en aspectos muy importantes para la unión y el trabajo conjunto de nuestros pueblos, como es la eliminación de las visas para el libre ingreso de nuestros ciudadanos, como ya lo hizo, muchas gracias, México y como lo ha anunciado Perú en el tema de visas de negocios. También muy importantes son las sinergias que estamos logrando para abrir o compartir sedes comerciales o diplomáticas, como una forma de optimizar costos y mostrar, mostrar un frente unido frente al gran mercado al que queremos llegar. Con la alianza nos estamos conociendo más, nos estamos conociendo mejor. Y esto se refleja en una novedosa cooperación en educación que ya se ha visto plasmada en la creación de becas de educación superior en cada país para los estudiantes de los otros tres países miembros. Todo esto es posible, todo esto es posible porque compartimos valores y creencias, de lo contrario, esta integración sería una utopía. Creemos en la vigencia del Estado de Derecho, creemos en la democracia, creemos en la separación de los poderes públicos, creemos en la protección y respeto por los derechos humanos, creemos en las libertades fundamentales, creemos en las bondades del libre comercio, de la integración, de la inversión extranjera, creemos en el respeto de la propiedad privada y de las reglas de juego y en la importancia de fomentar nuestra competitividad para ser exitosos en los mercados globales. Pero quiero ser claro, ninguno de estos ideales, ninguna de estas creencias tienen valor si no es porque se traducen en bienestar, en empleo, en mejor calidad de vida para nuestros pueblos. Si nos hemos unido y si hemos trabajado con eficacia estos dos años y medio, si estamos decididos a profundizar la integración entre nuestras naciones, no es por ambición comercial, no es por ambición económica, sino porque sabemos que este es el mejor camino para que millones y millones de familias en nuestros respectivos países encuentren un porvenir de esperanza y salgan de la pobreza. La Alianza del Pacífico es ante todo una alianza por el bienestar de 210 millones de personas que habitan en nuestros países y en una visión más amplia por el bienestar de toda la región. ¿Por qué esta alianza? ¿A quién le cabe duda? Es el nuevo motor económico y de desarrollo de América Latina y el Caribe. Y para potenciarla aún más, hoy mismo se celebra el encuentro empresarial de la Alianza del Pacífico que reúne a empresarios de todo el hemisferio y del resto del mundo interesados en aprovechar las grandes oportunidades de comercio e inversión que se gestan alrededor de esta alianza. sus negocios que espero sean muchos y muy buenos tienen un significado especial para nuestros países. Empleo, trabajo, muchos más empleos de calidad para nuestros ciudadanos. Queridos amigos, hace algo más de 20 años en esta misma ciudad de Cali, siendo yo el primer ministro de Comercio Exterior del país, expresé el sueño de que Colombia tenía que mirar hacia el Pacífico, pues ese era el océano y la región del futuro. Y hoy me siento muy feliz, muy feliz como presidente al ver que este sueño se está realizando y se está convirtiendo en hechos concretos, palpables, no sólo para Colombia, sino para todo el continente. Al recibir la presidencia pro-témpore de la alianza, quiero agradecer el excelente trabajo realizado por Chile en su respectivo periodo y manifiesto el compromiso, el total compromiso de nuestro país de seguir promoviendo el avance en todos los frentes para que construyamos una integración eficaz y eficiente como la que venimos forjando hasta ahora. Nuevamente, bienvenidos, bienvenidos todos y los invito a trabajar con entusiasmo por un nuevo horizonte de progreso y de justicia social para nuestros pueblos. Muchas gracias. Gracias, presidente Juan Manuel Santos. En este momento escuchamos las palabras del excelentísimo señor Sebastián Piñera, presidente de la República de Chile, como presidente pro-témpore de la Alianza del Pacífico. Muchas gracias, presidente Santos. Quiero saludar con mucho cariño al presidente Humala, al presidente Peña Nieto, que somos los cuatro países que hemos fundado la Alianza del Pacífico, pero esta no es una alianza que nace cerrada, todo lo contrario, es una alianza que nace con los brazos abiertos porque está esperando la incorporación de nuevos miembros que puedan unirse a este esfuerzo, que es un esfuerzo que nuestros padres y nuestros abuelos siempre buscaron, pero nunca consiguieron. Porque es verdad, lo dijo Densia Opin hace 25 años atrás, y lo habían dicho antes muchos otros políticos y pensadores, porque América Latina siempre lo ha tenido todo, un continente generoso en recursos naturales, con un pueblo homogéneo y trabajador y honesto, que además tiene una enorme potencialidad por su ubicación geográfica, con costas hacia el Atlántico y hacia el Pacífico. Sin embargo, después de haber cumplido 200 años de vida independiente, seguimos siendo un continente subdesarrollado y con niveles de pobreza inaceptables. Y por tanto, una cosa es tener la oportunidad, y otra cosa es transformar la oportunidad en una realidad. Una cosa es tener un sueño, y otra cosa es tener un proyecto. Un sueño es algo que no tiene fechas, que no tiene plazos, que no tiene contenidos, salvo los que uno puede soñar. Un proyecto tiene fechas concretas y un plan de acción para alcanzarlo. Y yo siento de que América Latina y particularmente los cuatro países de la Alianza del Pacífico han tomado una decisión crucial, que es transformar el sueño en realidad. Y esta alianza de cuatro países, que representan un tercio de la población de América Latina, pero más del 50% del comercio de América Latina, es una alianza joven, que duda cabe, todavía no cumple tres años. Sin embargo, a pesar de su juventud, ha sido una alianza extraordinariamente fecunda, porque está dando frutos. Y no olvidemos que al fin y al cabo, nuestros ciudadanos lo que quieren son frutos fecundos y no solamente promesas o buenas intenciones. Y los frutos de la alianza se han producido por muchas razones. En primer lugar, porque yo siento que los cuatro países fundadores de la Alianza del Pacífico tenemos una visión común del mundo en que nos ha tocado vivir. Y en consecuencia, tenemos una visión común de cuál es el camino que debemos recorrer para derrotar la pobreza y para superar el subdesarrollo de nuestros países. Y ese camino está basado en la libertad, la libertad amplia, la libertad que no tiene exclusiones, libertad en el campo de la política, libertad en el campo económico, libertad en el campo social. Por eso, el compromiso de los cuatro países con la democracia como la mejor expresión de la libertad política, con la economía social de mercado libre, abierta, competitiva, transparente, como la mejor expresión de la libertad económica, pero también con la derrota de la pobreza y una mayor igualdad de oportunidades como la mejor expresión de la libertad social. Y yo siento que son estos principios que nos han guiado en estos tres años de existencia de la Alianza del Pacífico los que deben seguir guiándonos, particularmente cuando las dudas, el pesimismo o las divisiones quieran inundar nuestras almas. Por esa razón no cabe la menor duda que en este corto periodo y recuerdo muy bien las conversaciones que citaba el Presidente Santos porque era natural que países que teníamos esta coincidencia de valores y principios y que además compartíamos las costas del Océano Pacífico hiciéramos un esfuerzo para transformar eso que era una oportunidad en una realidad y lo estamos logrando. No es casualidad que los países que conformamos la Alianza del Pacífico sean los países de mayor crecimiento en nuestro continente. Tampoco es casualidad que sean los países que más han logrado captar inversión extranjera. Esto a una visión que yo creo que es la visión correcta y que es la visión que juntos los cuatro presidentes estamos impulsando con mucha decisión y al mismo tiempo con mucho pragmatismo. Por ejemplo hoy los colombianos, mexicanos, peruanos y chilenos podemos movernos libremente por los cuatro países sin visas como una manera de reflejar que este no es solamente un acuerdo para que se muevan libremente los bienes y los servicios. Este es un acuerdo para que también se muevan libremente las personas que son el objetivo último de este acuerdo y las inversiones e integremos físicamente nuestros países, integremos nuestros mercados de capitales, es decir, es una alianza profunda que busca ir mucho más allá de lo que tradicionalmente habían sido los esfuerzos de integración en América Latina que finalmente si bien estaban bien intencionados no estaban bien orientados y no han dado los frutos que los ciudadanos de América Latina esperan de ellos. Hoy tenemos a más jóvenes de nuestros cuatro países estudiando a través de becas en los otros países que integramos la alianza del pacífico porque eso también el conocernos mejor facilita la integración hoy tenemos un consejo empresarial que en apenas un año de vida ya ha hecho propuestas sólidas y ambiciosas de cómo hacer que la integración no solamente esté en el mundo de los presidentes o de los políticos sino que penetre profundamente en el mundo de las empresas y en el mundo de la sociedad civil nuestras agencias de promoción de exportaciones están trabajando en conjunto de hecho ya tenemos embajadas donde operamos conjuntamente y de esa forma vamos a poder ampliar significativamente nuestra presencia en todos los continentes del mundo y especialmente en los mercados más dinámicos hoy tenemos también niveles de colaboración en todos los frentes como nunca antes habíamos conocido y hay algo muy importante ya logramos un acuerdo comercial y quiero anunciar que no solamente ha sido ratificado por México y por Colombia sino que también en el Congreso chileno y en forma unánime hace un par de días ratificó este acuerdo comercial que parte con un piso muy alto el 90% de los bienes y servicios van a poder fluir entre nuestros países sin ningún tipo de arancel y tenemos un calendario para llegar al 100% y transformar esto en una verdadera integración económica pero además de eso creo que es muy importante destacar de que esta alianza del pacífico joven pero que ya ha dado frutos fecundos ha despertado un gran interés en el mundo entero hoy día tenemos muchos países observadores como Australia Canadá Costa Rica España Guatemala Nueva Zelandia Panamá Uruguay y además se acaban de incorporar nuevos países observadores Portugal Francia Ecuador Paraguay El Salvador República Dominicana y vimos con mucha satisfacción que Costa Rica tiene hoy día tratado de libre comercio con los cuatro países que conformamos la alianza del pacífico y por tanto está a un paso de integrarse como un miembro pleno a esta organización y le damos la más cordial bienvenida no solamente a Costa Rica sino que también a su presidenta Laura Chinchilla pero hay cosas que son muy importantes de reconocer no podemos quedarnos durmiendo sobre los laureles es verdad que hemos logrado mucho en menos de tres años pero lo más importante para lograr de la alianza del pacífico está todavía por delante y por eso sin duda quiero destacar el trabajo que están haciendo los distintos grupos y en un momento más cada uno de los grupos de trabajo que son presididos por los distintos países que conformamos la alianza del pacífico va a rendir cuenta pero hay un denominador común en estos grupos de trabajo no se agotan en las palabras ni se quedan las intenciones tienen esa voluntad y actitud de lograr acuerdos y avanzar con rapidez porque si algo no tenemos en este mundo es tiempo llevamos demasiado tiempo postergando las legítimas aspiraciones de nuestros pueblos de ser pueblos que tengan mayores niveles de oportunidades mayores niveles de bienestar y que podamos superar ese flagelo que nos ha acompañado desde siempre que es el flagelo de la pobreza quiero terminar estas palabras diciendo que me tocó asumir la presidencia pro tempore la alianza del pacífico en la cumbre de Paranal en ese momento veíamos que en Paranal estaba la capital de los observatorios del mundo desde Paranal estábamos mirando el mundo entero lo que era el universo y eso no fue una simple coincidencia reflejó un espíritu que también ha orientado a la alianza del pacífico que es mirar a las estrellas mirar al futuro fijarse metas ambiciosas y eso es la esperanza el compromiso y por sobre todo la voluntad pero siempre con los pies muy bien puestos en la tierra que es el realismo y que al mismo tiempo es la prudencia y en consecuencia hoy día traspasar la procedencia pro tempore de esta alianza que ha dado frutos tan fecundos en tan poco tiempo a un amigo un amigo de todos nosotros un no solamente un país amigo como es Colombia sino que también un presidente amigo como es el presidente Santos es para mí una tremenda satisfacción y estoy seguro Juan Manuel que le va a tocar a usted continuar una obra en la cual Perú México Colombia y Chile hemos estado comprometidos desde el primer instante pero que a pesar de los frutos fecundos que ha producido en sus cortos años de vida tiene por delante una agenda extraordinariamente ambiciosa durante el resto de esta reunión vamos a hablar no solamente de lo que hemos hecho sobre todo vamos a hablar de lo que tenemos que hacer de aquí en adelante porque estoy seguro que lo mejor de la alianza del pacífico está todavía por venir y es lo que juntos vamos a construir muchas gracias muchas gracias presidente piñera y asumo esta presidencia pro tempore con mucha humildad pero también con un gran deseo de hacer grandes cosas realmente pienso que esta alianza como lo dije anteriormente tiene un inmenso potencial si trabajamos unidos si trabajamos poniéndonos metas ambiciosas vamos a continuar avanzando en la forma como lo hemos hecho en estos últimos tiempos bajo la batuta de nuestro querido Sebastián piñera espero estar a la altura de lo que hizo Chile recuerdo perfectamente esa reunión en donde asumió la presidencia pro tempore muy cerca de las estrellas en ese observatorio ahora estamos en Cali la capital de la salsa donde también tenemos los pies sobre la tierra y los movemos bastante rápido pero que es una ciudad llena también de esperanza que ha generado un gran interés en toda esta región pacífica esta alianza y todo lo que estamos haciendo por la inversión y por todo lo que va a significar esta alianza para todos los departamentos que tienen que ver algo con el pacífico en Colombia y en Colombia en general también es una región donde llueve mucho como ustedes habrán podido percibir es más tenemos cerca de Cali en el pacífico al norte en el departamento del Chocó el sitio donde supuestamente llueve más en el mundo entero que es un sitio que al mar pacífico pero hay una montaña y ahí se acumulan las nubes y es donde más llueve pero dicen que cuando llueve en los matrimonios eso quiere decir que ese matrimonio va a ser feliz y eso es un signo de buena suerte entonces esta lluvia que nos ha tocado en estos días también espero que sea ese signo de buena suerte y que será un matrimonio una alianza feliz de manera que muchas gracias y seguimos nuestro trabajo presidente Peña o presidente Humala si ustedes quieren hacer uso de la palabra presidente Humala como no presidente de Colombia mi saludo en principio a a nuestro anfitrión a Juan Manuel Santos presidente de la hermana república de Colombia a Sebastián Piñera nuestro hermano presidente de la república de Chile a Luis Enrique Peña Nieto nuestro hermano de la república de México Estados de México a todos los jefes de estados presentes a la presidenta Laura Chinchilla de Costa Rica al presidente Otto Pérez Molina de Guatemala a los jefes de estados aquí presentes Steven Harper de Canadá a don Mariano Rajoy de España a todos a los vicepresidentes aquí presentes y a las autoridades y cabezas de los organismos multilaterales que hoy se encuentran acompañándonos en esta cita en este séptimo encuentro en tan corto tiempo de la alianza del pacífico la verdad que creo que si algo tendría que señalar es que hoy día el gran reto de América Latina es cerrar la brecha de la desigualdad no somos la región más pobre somos tal vez la región más desigual del planeta y esa brecha que tenemos que cerrarla nos lleva a trabajar con nuevas herramientas políticas públicas decisiones de estado en lo que es procesos de inclusión social permitir que las grandes masas poblacionales que tenemos nosotros hoy día tengan la oportunidad de acceder a mercados tengan la oportunidad de crear riqueza tengan la oportunidad de generar bienestar la agenda de integración regional es un tema presente y pendiente en toda América Latina hemos tenido en algunas oportunidades la voluntad y la posibilidad y en otras solamente la voluntad el capañán o camino inca fue un proceso donde convergieron estos dos elementos la voluntad de integración de América del Sur de Andinoamérica a través de los caminos incas y la posibilidad de hacerlo hoy día después de más de 500 años de historia y de devenir histórico de América Latina hoy día cuatro países fundan una alianza con estos dos elementos claves la voluntad de integración y la posibilidad de hacerla real y yo tengo que felicitar al presidente Piñera por la por el liderazgo demostrado en el tiempo que ha ejercido Chile la presidencia pro tempore y auguro que ese mismo liderazgo se va a demostrar con su presidencia presidente Santos creo también que como dicen muchas veces los pueblos no solamente necesitan saber la verdad sino también tener esperanzas y creo que la alianza del pacífico es eso es una una verdad una realidad objetiva por los acuerdos que se vienen tomando y también es una esperanza hacia el futuro y eso es fundamental porque no puede haber un pueblo que no tenga esperanza los acuerdos que se han venido tomando en materia de la creación de un fondo de cooperación que me parece muy importante tal vez podamos discutir ahora entre los jefes de estado el monto que en lo personal me parece que podríamos elevarlo la creación de la bolsa de cooperación educativa o becas de estudio que ya está ejecutándose y que también puede puede aumentarse la desgrabación total arancelaria la eliminación de visados el el consejo empresarial son hechos objetivos que demuestran que la alianza del pacífico empieza con como decimos en Perú con el pie derecho y y que debe seguir avanzando yo saludo la la presencia de tantos países hermanos que hoy día están mostrando atención en este en este proceso de integración que se viene construyendo porque eso también nos hace ver que estamos construyendo algo que se muestra interesante para el mundo la alianza del pacífico tiene que ser una oportunidad sobre todo en momentos críticos de crisis financiera crisis económica planetaria donde hoy día América Latina no puede sentirse libre de las de los avatares o las consecuencias de esta crisis que ya se viene reflejando en todo el planeta pero es justamente las épocas de crisis donde hay que buscar y convertirlas en oportunidades y creo que la alianza del pacífico con estos acuerdos y por el potencial de las economías de sus miembros puede ser una herramienta para sobrellevar esta crisis de la mejor manera yo creo que hay que mirar todo esto con humildad creo que es importante lo que ha dicho los dos presidentes que me han antecedido en el sentido de que la alianza no nace cerrada sino nace con una vocación de apertura en la cual compartamos nosotros valores expectativas compartamos principios y compartamos la misma esperanza creo que todo esto no hace sino reflejar que esta década que vive este buen momento América Latina no va a ser una década perdida no va a ser una época que pasó intrascendentemente creo que hoy día la alianza del pacífico nos puede demostrar que como digo siempre solo se puede ir rápido pero si vamos juntos vamos a avanzar más lejos muchas gracias gracias presidente Humala presidente Peña muchas gracias señor presidente de Colombia señor presidente Piñera de Chile señor presidente Humala de Perú señora presidenta de Costa Rica señor presidente de Guatemala señor primer ministro de Canadá señor presidente de España presidentes de organismos internacionales jefes de delegaciones de países hermanos solamente quiero dejar aquí en primer lugar señor presidente de Santos un testimonio de agradecimiento por la hospitalidad de la que somos objeto de estas atenciones que está teniendo su gobierno y el pueblo hermano de Colombia y de congratularme de participar en esta séptima cumbre de esta alianza del pacífico que en lo que han expresado al anteceder de ustedes en el uso de la palabra se ve con toda claridad el enorme potencial que tiene este acuerdo que hemos hecho en una parte originaria cuatro países hermanos de una misma región que compartimos una misma presencia en la costa del pacífico y